Esloras, vas a ver barcos Estamos viendo en el lago San Roque, aquí en Carlos Paz, una flamante lancha ¿Nos podés contar, y le podés contar a toda la audiencia del país de Esloras, de qué se trata? Bueno, se trata de una embarcación que produjimos acá en Córdoba, en Carlos Paz específicamente Que se llama 229, es una versión bastante deportiva, con unas líneas un poco osadas, digamos, para lo que es la náutica Y que su eslora es de 7 metros 201 Y bueno, es muy representativa y creo que hemos generado dentro de todo el mundo náutico Un poco, una perspectiva, un aire moderno con este estilo ¿Cómo la podrías definir en líneas generales a este producto premium de Pichini? Si tuviese que usar una palabra sería distinto Creo que una embarcación que está concebida de manera diferente Tanto en su equipamiento como en su visibilidad, en su estética Y bueno, por la utilización de algunos materiales estructurales Que fueron un poco la búsqueda de ese desarrollo Nos generó cierta necesidad de marcar determinadas líneas en la lancha Y eso nos fue transformando un poco la línea de todo el producto en general Y bueno, se ve como un producto sumamente robusto a simple vista Creo que vale la pena destacar que es una lancha concebida íntegramente por ustedes Aquí en la provincia de Córdoba Sí, la lancha se desarrolló enteramente acá en Córdoba Con mucha gente trabajando en el desarrollo de la lancha Y bueno, tiene un nivel de prestaciones espectaculares Para la eslora que tiene, el peso y bueno, el puntal sobre todo que tiene la lancha Contanos cómo se construye, qué técnicas de construcción utilizan ustedes Por un lado está la producción manual tradicional Un poco de spray up también existe en el proceso Y por último, para hacer a nivel estructural la embarcación Lo que utilizamos es adhesivos estructurales Eso lo que ayuda es a mejorar, digamos, el adhesivado de las partes Y eso nos ayuda a hacer un monocasco entero Mediante la unión de las tres partes que hacen en la lancha Una de las características también salientes es la distribución, el diseño interior ¿Cómo lo podés describir? Bueno, la lancha fue en cierta manera diseñada por usuarios de lancha Y cuando la estábamos diseñando con todo el equipo Lo que pretendíamos era justamente tener mucha comodidad Que uno pase por el parabrisas de frente No tener que andar pasando de costado Que si uno se tiene que ir con la familia, con niños Que haya mucha amplitud para poder cargar con todas las cosas que necesitábamos Muchos lugares de guarda Aparte, bueno, otra de las novedades es ese doble ingreso por popa Muy novedoso también en la industria argentina fundamentalmente El ingreso por popa creo que es una de las características sobresalientes de la lancha Y la que es fácil identificar Tanto como las bandas laterales de la lancha Creo que son las dos cosas más importantes En cuanto a la popa El uso es muy práctico No solamente por los lugares de guarda que genera esa escalera Sino también la comodidad para incluso bajar o descender Hasta si alguno tiene que hacer algún deporte acuático Ponerse un esquí, una tabla O un padre con niños Acomodándolo, jugando con los niños Sin tener que mojarse de esa persona Estás en contacto con el agua directo, digamos Muy cómodo en eso En cuanto a la configuración de las dos butacas Para timonel y acompañante ¿Eso es, digamos, estándar del astillero? ¿O también existe la posibilidad de poner otra configuración? Mira, la 229 es el estándar del astillero Junto con la bibutaca Es un estilo, digamos, medio automotriz deportivo Con muchos detalles de tapicería De bordados, de hilados, digamos Eso fue un poco una característica que quisimos adoptar Desde el inicio de automotriz a la embarcación Durante la semana informate todos los días Y durante las 24 horas en ComunidadNautica.com Hablabas de detalles y bueno Es una lancha que se destaca por detalles Cornamuzas con inscripción Cornamuzas para defensas Digamos, está pensado en detalle al máximo Cuando iniciamos todo el proceso Teníamos claro el concepto de usuario Y de brindarle al usuario Todas estas cuestiones que hacen a la comodidad Y a los detalles que diferencian el producto Con cualquier otro del mercado Seguramente esta versión 2021 de la lancha Tiene muchísimas mejoras De la 2018 que fue nuestra primer lancha Y bueno, ya estamos trabajando en mejoras Que se van equipando a esta versión ¿Cómo sale equipada de la fichera? Lo más importante tiene que ver con la seguridad O sea, adoptamos normativa europea de seguridad Nosotros trabajamos con automáticos de bomba de achique Y con dos bombas de achique independientes Por mangueras diferentes Y eso como un punto importante Digamos, por cuestión de seguridad Sumado a esos tractores de gases Aunque sea un motor fuera de borda Que tengamos la posibilidad de sacar Cualquier tipo de gas que quede dentro de la sentina Y la otra es una consola Digamos, un espacio para la batería Totalmente cerrado herméticamente Sin contacto con los tanques de nasta Por cualquier cuestión que pueda suceder Viene equipado con audio alpine de serie Con seis parlantes de seis pulgadas Y estéreo con bluetooth También alpine Y después, bueno, detalles de terminación Como iluminación de cortesía Todo lo que sería botazos Viene con su uso todo en acero inoxidable Con amusas todas empotrables Guante iluminada Gavetas también iluminadas O sea, hay un nivel de equipamiento muy alto Piso de goma EV de serie ¿Qué rango de potencia tiene la embarcación? La lancha tiene un rango de potencia Hasta 300 caballos La que probamos hoy es un 250 HO Un nivel de desempeño espectacular Es una lancha que, bueno, sale a planeo De manera inmediata Aún con potencias muy bajas ¿Cómo se comercializa esta embarcación? Tanto en Córdoba como en el resto del país Bueno, nosotros tenemos una red de distribuidores muy chiquitas Son cuatro distribuidores en todo el país Que nos representan O si no directamente desde el astillero Se hace la venta al cliente Si no hay un representante cercano ¿En cuanto a garantía, servicio de postventa? Bueno, la lancha tiene cinco años de garantía estructural Y en todas sus partes Y en cuanto a lo que respecta al nivel de servicio Bueno, nosotros con nuestra gama de clientes Prestamos bastante servicio en términos de Acá en el radio cercano, aquí de Córdoba Incluso tenés que ir a buscar la embarcación Para hacerle su servicio Y lo hacemos también acá en Córdoba ¿Cómo podrías definir como una síntesis final A esta 229? La 229 es un producto diferente Con prestaciones distintivas Con mucha atención al detalle ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores Para embarcaciones de placer Motores V8 De 700 a 1200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro Una vez más visitamos la ciudad de Carlos Paz en Córdoba Para que, en las aguas del lago San Roque Tener la posibilidad de probar una nueva Pichini SW Una versión de esta exitosa lancha Que viene equipada con barra de wake Estas son sus principales características Eslora 7.01 metros Manga 2.62 metros Calado 28 centímetros Puntal 1.80 metros Peso 1.100 kilogramos aproximadamente sin motor Rango de potencia De 150 a 300 HP Combustible 160 litros Habilitación Costera restringida Capacidad 9 pasajeros La Pichini 229 SW Es una lancha íntegramente diseñada Desarrollada Y construida en Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba En el astillero Pichini Boats Encabezado por Mauro Pichini Y Gabriel Terradillos Gran parte de los componentes secundarios Y accesorios de la lancha También son producidos totalmente por la marca El diseño exterior tiene líneas originales Marcadamente deportivas Y con mucha personalidad No hay una Pichini 229 igual Es que todas son customizables en cuanto a colores Diseños de gráficas Tapizados Y equipamiento Esta versión Con barra de wake Acentúa aún más ese perfil deportivo Que presenta la embarcación El fondo parte de una B Muy pronunciada en proa Con una geometría variable De características muy singulares Y cantoneras con ángulo negativo Resultado de esto La lancha sale a planeo Sin transición Se desliza con soltura Entra a la ola con suavidad Y gira de modo efectivo Sin deslizamiento Ni cavitaciones La visibilidad es otro aspecto El cual queremos destacar La cubierta de proa Que baja unos 15 centímetros Y la altura y ángulo Adecuados del parabrisas Hacen que en ningún momento Perdamos la visión frontal Durante la navegación Habiendo visitado el astillero Y visto la línea de producción Podemos decirles Que constructivamente Es una lancha Tan sólida como se la ve El adhesivado De las partes estructurales De la lancha Es uno de los aspectos A señalar Por la fortaleza estructural Que confiere Y por lo novedoso En nuestra industria La unidad probada En esta oportunidad Está motorizada Con un fuera de borda Eddingrude G2 De 250 HP de potencia Motor con 6 cilindros en B Y un desplazamiento De 3.4 litros La hélice instalada Es de paso 21 pulgadas Y el motor pesa 253 kilogramos Durante la prueba De navegación En el lago San Roque Obtuvimos los siguientes resultados A 2.800 RPM La lancha navega A 20 nudos El régimen máximo Está en las 5.500 vueltas Y la velocidad Alcanza los 50 nudos El consumo De este motor americano A régimen de crucero Se estima en el orden De los 24 litros hora En condiciones normales De navegación Y 4 personas a bordo La navegación De la Pichini 229 SW Es tan suave Que a cualquier régimen Se tiene la sensación De velocidades Mucho menores A las reales El viento En el lago San Roque Es muy cambiante Durante el día Y gravita En las condiciones Del agua Durante la jornada De la prueba Nos encontramos Con un lago Totalmente planchado Y luego Comenzó a soplar Agitando mucho Las aguas En todas las condiciones La lancha Responde de manera Eficiente Segura Y estable Para terminar Queremos mencionar Que la Pichini 229 SW Es una lancha De nuestra industria Desarrollada Con altos estándares Donde la atención Al diseño Está presente En todo lo que vemos Y en lo que no vemos A simple vista También En todo lo que vemos